Lo que pasa es que no las cambian más rápido. Antes la del talento duraba y entonces te acostumbrabas a verla mucho tiempo. Ahora dura del talento lo que duran las pompis. Y ya después cuando se acaban las pompis, este... Pues te cambian de pompas. María está de vacaciones ahorita. Ajá. ¿Dónde? En Nueva York. ¿Quién se fue? Con mi amigas. ¿Chiquita? ¿Ya se fue con las amigas? Sí, mi vida. ¿Y él le daba como nerviosito? Sí, mi amor. ¿Le tiene mucha confianza? Absolutamente toda la confianza del mundo es una niña muy responsable. ¿Y ahora por qué no la invitó a usted? No, mi amor. Tienen que crecer. Tienen que volar, mi vida. Yo ya me canso. Oiga, y ya nos comentó que dejó de fumar. ¿Pero saben cómo se lo quitó? Como todas las bachitas que dejan sus hijos en la casa, se las chupa. ¿A poco? Si fumó, su hijo Coco fumó y dejó ahí el cigarrito, agarra las bachitas y se las chupa y con eso dice que se le quita la tentación de seguir fumando. Es buen remedio eso, porque ¿sabes qué? ¿Buen remedio? No, pues qué asco, ¿no? Sí, ¿cómo? O sea, buen remedio de los de la hija, de todos modos, de la familia, los que estén tomando ahí y demás. Oye, pero también ¿sabes qué me dio pena de Dalina Fernández un poquito? Que dice que, oye, está desempleada y anda pidiendo trabajo a su edad, con su categoría, con la trayectoria que tiene, ¿cómo? En tele, porque en radio se tiene problema de real. Sí, en tele, en tele. Pues las tienes ahí, pero bueno.